preparación pesar las lentejas cubrir con agua y dejar en remojo dos horas lavar y escurrir para el sofrito de tomate he usado cebolla ajo pimiento rojo y verde podéis ver la elaboración en mi vídeo sofrito de tomate a mi manera en un trozo de papel de horno colocar media manzana o pera pelada y sin semillas colocar en el centro un trozo de chocolate y es volver a con canela envolver en forma de paquete la ensaladilla puede ser fresca o congelada esta última aclararla bajo el grifo para quitarle las gachas envolver tres o cuatro huevos con filtro transparente y y y y y y Gracias por ver el video.